Posterior al 5 de julio, empiezan a suscitarse en diferentes ciudades de Venezuela, como Valencia, Angostura, Maracaibo, entre otras, rebeliones de desafectos a las autoridades de la República de Venezuela. A esta república no les faltaron las dificultades. Los que se oponían a la independencia de Venezuela, llamados los realistas, dominaban las provincias de Maracaibo, Guayana y Coro. España había ordenado el bloqueo a Venezuela, dificultando el comercio exterior y organizando la resistencia bajo el mando del capitán Domingo Monteverde. En 1812, el capitán Monteverde es encargado del comando de la Infantería de Marina Española. Al llegar a Coro el 22 de marzo de 1812, tiene su primer contacto con las tropas patriotas, al mando del coronel Diego Jalón, a quien derrota rápidamente, ya que la caballería patriota ataca a sus compañeros de infantería pasándose al bando realista. En Valencia, el alzamiento triunfaba y se proclamaba a Fernando VII. Los realistas habían insurreccionado a las castas de la región con promesas de libertad e igualdad social. Se le dio libertad a los negros e igualdad a los pardos que se sumaron a la revuelta. Y se le entregó armas al pueblo insurreccionado. Las promesas hacían eco en el resto de la naciente república. El odio cultivado a través de los siglos de los negros, pardos y demás castas, hacia los blancos criollos, representantes del poder y la aristocracia, originó múltiples deserciones. Tanto en el ejército patriota como en la esclavitud de las haciendas, avoltando así las fuerzas realistas. En vista del alzamiento de Valencia, el Congreso decidió enviar a un numeroso ejército tras varios días de discusión entre patriotas y realistas. Eligieron al Marqués del Toro al frente del ejército. Muy probablemente en detrimento de Francisco de Miranda, ya que este era su enemigo. El Marqués fracasó en su intento de recuperar Valencia. Por lo cual, el Congreso se vio obligado a elegir a Miranda por opresión de los extremistas patriotas. Este, luego de tomar el control del ejército, fue víctima de intrigas y contraórdenes del Congreso. Pero pudo acabar con la insurrección en Valencia en una acción resuelta. El poder ejecutivo, dividido en tres personas, triunvirato, resultaba poco ágil. Y se decidió darle poderes absolutos a Francisco de Miranda para que defendiera la naciente patria. Nombrándolo así, generalísimo. Sin embargo, ya era tarde. Miranda encargó al coronel Ustaris la defensa de Valencia. Y al coronel Simón Bolívar la de Puerto Cabello. Pero ninguno de los dos logró su objetivo. Sin embargo, intentaron con un gran espíritu de lucha y constancia sofocar los movimientos contrarrevolucionarios. Logrando así, sostener por un poco más de un año a la república. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!